Todas las decisiones que has tomado en tu vida te trajeron a presenciar este momento El aleatoriamente desastroso es la ISO de fusiones ¿Saben qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí el Medu en un nuevo gameplay del BT3 aleatoriamente desastroso Toca pelear aquí Anteriormente subimos un montón de vídeos jugando en esta ISO con un montón de vídeos Me refiero a 3 o 4, tampoco muchos Y bueno, vimos fusiones, transformaciones, de todo Así que ya más o menos nos manejamos por este campo Y bueno, el aleatorio consiste en autorizar a mi equipo a comentar el CPU No salvar y repetir personajes ni tampoco renders Los cuales no están en esta ISO, así que bueno, no hay problema con eso Recordad que podéis dejar su poderoso like a este vídeo para más aleatorios y comentarme Pues si hay que otra ISO les gustaría hacer un aleatorio Prefieren en una ISO crossover, una ISO personajes chetados, con transformaciones locas Los dejan en la descripción Este ISO tiene barras adaptativas, solo que bueno, en el nombre del personaje no podemos ver cuántas barras tiene Bien, vamos a comenzar con nuestro team, el equipo de la Meduneta Primero personaje para nuestro equipo para abrir el combate Ok, comenzamos con Picoro en estado base Quiero verificar, me parece que tenía él la forma... Ah bueno, pensé que era hasta... bueno, son fusiones, pensé que eran transformaciones Pero tenemos a Picoro Orash No estaría nada mal que en el gameplay toque alguna fusión para hacer Lo veremos adelante Acompaniendo al Namekusein, segundo personaje para la Meduneta, es decir, nuestro equipo Tenemos a Tarles Bueno, estaba pensando medio regular Quedan tres personajes, pero como digo, tenemos esos guerreros y tenemos por acá fusiones más poderosas Necesito algo pesado Vamos con el tercer personaje de nuestro team Tenemos aquí, en esta ocasión, a André de 16 No es que no le tenga fe a este equipo, pero... Uy, 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 vamos bastante mal Cuarto personaje para nuestro equipo Acomiendo a Picoro, a Tarles Y a André de número 6, por favor, juego, tenés pie conmigo Granola Ok, acaba aumentando un poco el nivel Y yo les pregunto ¿Ustedes prefieren ponerle, si vos tenés un... un... vos sos re poderoso? ¿Preferís ese poder tenerlo en tu estado base o transformarte? Bueno, es decir, ¿prefieres ser de tipo Granola? Tu poder base es re... lo más elevado que hay ¿O preferís ser como Goku o Vegeta que conforme se transforman aumenta más su poder? No sé, me gustaría que me digan en los comentarios Es curioso ese estilo de... de combate... bueno, o de... de manejar su nivel de poder Y gente, vamos con el quinto personaje para nuestro equipo Para completarlo, como dije, vamos bastante mal Que ahora no la puede ayudar Vamos a ver cómo cierra esto Quinto tenemos a... Vegeta Black Ok Bien, básicamente... El viajero del tiempo estornudó y al final el Black termina siendo Vegeta Ok, estos dos últimos pueden ayudar bastante Bueno, bueno, también pesa bastante el equipo que le toca a la CPU Y bueno, la verdad que tengo bastante ganas de pelear Admito que estuve jugando un poquito antes de grabar Así que ya más o menos estoy bien en caliente para jugar Si no voy a estar tan frío jugando Aunque bueno, digo, estoy capaz que termino perdiendo Vamos a ver qué toca ahora El primer personaje para el equipo de la CPU Del equipo al que nos vamos a enfrentar Vamos a hacer con este team Ok, empieza con Demigra Uy, si empieza así no me imagino cómo continúa esto Vamos a seguir, no nos adelantemos Acomprendiendo a Demigra tenemos a... Amigo, es que... Le va a empezar a tocar todas las fusiones, ¿no? Todo lo más poderoso la hizo, no puedo creer Bueno, eh... Gohiren, la fusión de Gohiren y Jiren Si no se dieron cuenta Vamos a continuar con esto Tercer personaje para el equipo de la CPU En esta ocasión, Whis Calmate, juego, por favor Que esto va a terminar mal Bien, seguimos aquí Cuarto guerrero Tenemos a... Bellito Black Super Saiyan Rose No podía ser este Bellito, ¿no? Este que está por... Eh... No lo encontraba acá Bellito No, tenía que ser Baby Black Bellito Super Saiyan Rose No sé cuánto, bien Tercer, primero vamos con el equipo de la CPU El cual va a ser un peso pesado Vamos a tener que jugarlo bastante bien Activar el modo Goat El modo Tryhard Terminamos con el equipo de la CPU Vamos a ver qué tan poderoso va a ser Y cerramos con Zamasu Este... Este maldito... Viajero del tiempo Estuvo estornudando bastante Movió una silla Y ahora tenemos a Zamasu Pero fusionado con Vegeta Bueno, tiene sentido con mi equipo Es como que pertenece al mismo universo Gente Ponemos el tema del Regi Blast Y vamos a un escenario completamente aleatorio Descénme toda la suerte del mundo Ya que acá venimos a ganar Y bueno, eh... Felicitaciones CPU por ganar este aleatorio Miren, ojo, la pantalla de carga Vamos a ver qué sería nos toca el día de hoy Tenemos, bueno, algo tranqui No es nada del otro mundo Por cierto, los Jutters de mapa están activados Así que puede ser que se destruya Así que bueno gente Vamos al comienzo a esta batalla Bien, creo que la clave acá sería no perder vida Voy a esperar El que espera... Puede transformarse y recuperar mucha salud Yo en momento aguanto bien Dimos el primer hit Para todos con un poquito de ventaja Voy a presionar un poquito de todas maneras La cosa como digo es no perder mucha vida Así cuando me transformo en Orange Recupero mucha salud Y estoy bastante bien Lo cual en este momento está genial Porque bueno, no tenemos guerreros muy poderosos Bien dicho, bien dicho Vamos Piccolo Con todos los ánimos Vamos a romper la cabeza de Migra Bien Vamos a comer ahí Parece que... Uy, uy, uy A ver si de Migra No sé si de Migra tiene transformaciones Lo veremos en el video Vamos a ver un poco Bien Defensa, aguantamos, aguantamos La cosa acá en el Tekashi 3 Algo que nunca se habla Es que hay que observar a tu oponente Siempre te da la información necesaria Para saber qué hacer Si tenés que defender Si tenés que atacar Lo que sea La animación influyó bastante Bien, eso se puede esquivar sin problemas La evasión siempre a la orden del día Con este Piccolo Orange Que triste que no tengamos la forma gigante Aunque bueno Digamos que tampoco Puede ser tan importante Por el hecho de que yo Soy más de los personajes así Ágiles De los personajes más Tipo Kid Bu Ustedes me entienden Lo que van a ver Te tengo que entender Bien Por cierto, la dificultad está en extremo Al final del video lo mostraremos Por lo tanto No es dificultad difícil Vanilla Acá la hace puta Meter contra las dos manos Ok, parece que No tenemos una cara aquí automática Bastante buena Por lo tanto Ojo Por lo tanto Es 100% melee Bien Perfecto Igual Déjame ver la habilidad de 27 con 3 Ok, ok Sirve Sirve Me sirve una onda explosiva acá Para esto Combate melee Y nada Poco técnica, amigo Acá puras piñas Nos agarramos los masazos, guacho No hay de una Hay que hacerlo de esta manera, amigos Bien Lo vemos ahí Perfecto Dale, que acá tiene pinta De que nos vamos a dar con todo, amigo Bien Perfecto Defensa Bien, bien Como dije Hay que observar al oponente Ahora va a caerse, ¿no? Sí Tengo unos cojos Bien, bien, bien Nos tratamos Me da mejor en golpes Bien, bien Ah, voy a aprovechar al poder máximo No pulver a lanzar la ulti Capaz que lanzar la ulti cuando venga La fusión de Shiren y Goku Que nos va a servir bastante bien Que reciba un poquito de daño propiamente Bien Atacamos Perfecto En cuanto a los combos Nota la observación de que Piccolo golpea mucho con las piernas Fíjense como es muy acrobático Eso no... Ujo Cambio ¿Quién viene? Uy, uy Eh... No, para, no a medio tiempo Nos vamos a traer... Mira Vamos a traer a Granola Si lo cago tengo que jugarla bien Así que, gente Modo Goat Modo Treyhard Cuidado defensa Es que Whis A ver Cuidado No pega tanto Yo, bueno, hago un daño moderado Así que si lo comeo Si me concentro Y desencadeno Una combinación de golpes Sinónimo de combos Sonos re profesional Tipo... What? Ojo, ojo Velocidad divina Dejame un toque Sin problemas Va a golpear el aire Así que, por hecho Es un segundo acarre aquí Bien, desvío Estamos focus Estamos focus, gente Dale Vamos a... Ojo a la contra Acá el círculo Lo va a pasar mal, amigo Porque la sepute Se pasa haciendo contra Y la evasión es... Hay que hacerlo todo el rato, amigo Bien, cargón un poquito aquí Ahí Vamos a ver mis técnicas Ojo a esa cheta Eh... Me conviene en atacar Es que tiene mejora en todos Cuando menos... Bien, golpea el aire Como siempre Golpea el aire Ojo derecho Bien Perfecto, dale Igual, la pregunta al principio Lo del nivel de poder Si prefieres tenerlo En tu estobas O transformación Digamos que Tener una transformación Sirve Por el tema de controlar Corte Para mí siempre Me resultó esa duda De cómo controlas Tu nivel de poder Si tienes un nivel de poder Súper alto ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo lo moderas? Supongo que tienes que hacerlo Del estilo Shiren De que más o menos Puede tener ese control De ki bastante grande Eh... O bueno Bastante... Eh... Podemos decirlo Bastante... Medido Supongo que debe ser Por años de entrenamiento Bien, perfecto Bien Cargón un poquito de ki ahí Vamos a chetarnos Cuidado defensa Vamos a chetarnos ahí No, ujo Uy, pega, pega Pega, weiss Eh... La cosa es... Necesito bien, bien, bien Sentidos a la gente No, es que pega una banda Es que si pierdo a Granola Acá, amigos Se nos va a la mierda ¿Vamos? Oh, Granola Necesito evasiones Por favor Dale, despertate, papá Despertate, hermano Vamos, vamos, vamos No nos caigamos, muchachos No nos caigamos Que perder a Granola Es lo peor Creo que si... Nada, que si pierdo combate Contra Weiss Estar aleatorio Lo tengo perdido Ya... Ya soy sincero Ya me pongo a... Se mata a la mierda, amigo Después que Tarles Y el Android 16 Aguanten por mí Y que Granola Regener poco a poco Bien Cargamos ahí Nos chetamos ¿Para qué? Para presionar Antes que él cargue Le da tiempo No, es que está La loma del horto, amigo Está re lejos, Weiss A ver, a ver, a ver Con el momento Golpea el aire A ver Tengo que mostrarlo, amigo Es que con el aura que tengo No se ve Vamos, la lanzamos ahora, amigo Supongo la gente Perfecto Ojo Sirvirá Espero que no la esquive Bien, bien Listo, listo, pa Listo, así se viene, muchacho Dale, dale Dale, papá Vamos con todo Cargamos un poquito de aquí Tiene su poder al máximo Por lo tanto Yo me alejaría un toque Espero ahí Cargo de todas maneras Bien, bien, bien Y guardamos el punto de poder Para un sentido solaje Me sirvió De nuevo Me salve el aire Listo, listo No tiene poder al máximo Es que ahora he presionado Dale El sentido solaje Te fuiste al sabático No me funcionó No sé por qué Bien, evasiones Cuida No, uy, uy Qué buena Qué buena conversación me hizo No, pego una banda, amigo No puede ser No te voy a traer a Piccolo Si no Es que no No puedo perder la granola, amigo Perder la granola es literalmente Como dije Pierdo combate Vamos Es que Whis tuvo que ser Para lo último, amigo Corte todos contra Whis Y creo que no es lo perdido De todas maneras Pero bueno, dale Así hace que el aleatorio Este más vivo Así hace que a la gente Le guste más estos videos Así que recuerden También compartir Estos gameplays Para que más gente Conozca lo aleatoriamente Desastroso de esta sección En el tío Me lo sin Le rompen todo Lo hacen sufrir Por lo tanto No, cargamos un poquito Aquí, ahí Por lo máximo Bien, bien, bien Es que esto A mele Fíjense la No, no What the fuck Bien Fíjense la diferencia Del primer combate con este Acá fueron más de técnicas De velocidad El otro era más melee Una contra, amigo Porque me estaba haciendo mierda Una contra y me salvó la vida Vamos Ojo derecho Que no la esquive Me la esquivó Mierda A ver A ver Vamos a hacer un cambio Es que como digo Me niego a perder a mi muchacho A mi granola Bien, esquivamos Bola de choque Ok Ese efecto más se acuerdan mucho De la técnica que tiene En el Sinoverse 2 Bien, vamos gente Cagarramos un poquito Aquí, ahí Bien, bien, bien Es que cargo muy lento No, mierda No quería hacer eso No quería hacer eso No, no La manquí, boludo Uy, pega What? Aguanta más pícaro, ¿no? Creo Nada, hice cualquiera Trollé Estoy trolleando, amigo Medocín Medocín tener 600 videos, boludo No pudiste esquivar nada, amigo Estoy fracasando bastante Nada, nada Vamos, vamos gente Es que como Nada, esto Esto puede ser Esto pesa Esto va a pesar al final, me parece Para la pelea Es que ya tiene barritas verdes, amigo Bien, hay que golpear un poco Bien, bien, bien Como hiciste con el primer combate Hay que presionar todo el rato, amigo Bien No me salió como quería No pasa nada Defensa Una evasión Una evasión Te pido Bien, dale Listo, listo, listo Es que si me da tiempo Y no pierdo Aquí Puedo derrotar Bien, hacemos el agarre Nada, el agarre Para otro lado, amigo Me trolleo eso Cargamos aquí No No, no, no Defensa Bueno, no sé por qué Casi se me activa mi privabilidad Dale, que podemos derrotarlo Hicimos a Wiss, amigo ¿Será más poderoso el equipo de la CPU? Uh, debe ser En cuanto a nivel de poder Pero viste que el juego a veces tiene Otra lógica Dependiendo de la ISO modificada propiamente Ya eso lo ve cada uno Bien Vamos Trabajo de salud Dale Tenemos la barra que el, amigo Es presionar Presionar Bien, es que Qué grande picor, amigo Ahí va Perfecto Dale, dale No seas contra la pared No, no pude Secheta, amigo Eh Cuidado, cuidado Dale, sigamos No, es que Defensa No, es bien Por lo menos detuve eso Eh Cuando secheta le da un par de sentidos Por lo tanto puede esquivar Como si tuviese un tipo de ultra instinto Eh O gol No, golpe imágenes Bueno En términos del juego, ¿no? Bien, ahí está Golpeamos Vamos a hacer una combinación Entre granola Es que igual para Black, Vegito Me gustaría traer a Mi Vegeta, amigo Creo que puede ser bien Eh No, no No Uy, uy Por un pixel, amigo Por un pixel Después dicen que dos centímetros No son nada, amigo Esos centímetros Llegaban ahí Y no, amigo Se iba toda la mierda Se destrozaba todo Bien Y bien, bien, bien Vamos, vamos Me sirve, me sirve Bien, bien, bien Vamos, guacho Medocín Eh Cambio Eh Dale No, eh Cuidado Es que Es que A ver Tengo que ver Qué transformaciones tiene Porque si tengo la fase de robust directamente No te levantes, no te levantes No te levantes No, no Es que no No quiero hacer el cambio acá Si hago el cambio Prefiero estar lejos Así Vegeta no pierde vida Como hice con Picoro Así me transformo Y piola Vamos a ver Y seguramente no tiene puntos de Puntos de poder rápidos Así que Bien, hacemos el cambio Ahora sí Esta es la idea Eh, a ver Qué onda Eh Bien, por lo menos Eh Piola de la ISO Que se puede ver las transformaciones Ah, tengo Ah, tengo un Super Sashin Super Sashin Roll Listo Eh, aguantamos Acá escapo Campeo un toque Bien Ahí hay Bonita energía Vamos Que se puede Vamos Que se puede Se puede Se puede Eh, es que Nada, no se puede aprovechar Está bien Tiene que hacerlo de esa manera Uy, bajo una banda Con mi favorita energía Ey, me sirve Me quedo acá Spameando Re molesto Pero es lo que hay Bien Super Sashin Es que con No, mira Eh Nada Me troleó Verá que Vegeta, boludo Es que con el audio Me lo quedé escuchando Y es que Quiero al máximo Vegito No, no, no Un poco más necesito Un poco más de tiempo Este golpe no me baja mucho Me sirve Bueno, golpeamos un poquito ahí Hacemos Un final fuerte Me sirve bien Perfecto, dale Acá no tengo más transformaciones Bien, bien Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio ¿Qué estaba diciendo? Se cagaron en el Se cagaron en el server, ¿no? Bien, bien, bien Que ese agregado De los audio, amigo Te agarra Red desprevenido Capaz que Si eso no afecta tanto En el gameplay A mí sí, amigo Me distrajo Hizo que la Use el Jotar O bueno Que alcanzó el super máximo Bien Jotamos nosotros Hay que conectar la última, amigo O sea Bueno, él Tiene su pantalla Jotardo Uy, bien Me alcanzó, pero Eh, no te lo notes 600 videos Migo, sí No puede ser, amigo Eh, nada Tarles, no Tarles va a trolear No lo tenía fe a nadie Eh, tráeme a Bueno, tráeme a A 16, amigo Preferí guardar Por después Por una táctica Ya que A ver No usamos mi puño Ah, no Ojo Tiene las técnicas cambiadas Ok Será que entonces La segunda técnica Estará modificada Es que, bueno Tengo que jugar así, amigo Que tengo que recuperar O sea, guardar todo Lo que me queda de vida Y Tarles última Para Zamasu Es que sí En nivel de poder Zamasu tiene que ser Más débil Que este Black Vegito Fase Rose Sí, Fase Rose Ojo con eso Vamos a ver Es que Tengo que hacer un cambio, amigo Bueno Vamos a pelear un poquito A ver ¿Qué onda? Debe ser como Picor Orange Es decir Bueno, soy androide Así que también Me conviene pelear acá Porque me quiero A cargar de todas maneras Por tanto Vamos a Melee Bien Cuidado Vamos No tiene que ir Si le hago una ruptura Mío sería genial No, me sale en contra Es que la sepulta Reza lo puedo encontrar Bien, onda explosiva Sí, sí Las técnicas están cambiadas Me viene re piola eso, amigo Cuidado Bien Dale Golpialo Es que Uff Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bien Hacemos el agarre Es rápido Vamos a conectar La cometida Creo que me conviene más Desciendo así La instalanzo Así Bien Decime que la conecto Impacto Picaban Perfecto, dale Sigamos Así que no es Estamos jugando más táctico Estamos jugando un poquito Más concentrados Acá se puede ganar, muchachos Es un reto Me sirve Dale Bájalo un poquito más la vida Es que Si tengo A Bueno, a Granola Y este Vegeta Puede ser genial, amigo Es que Granola perdió mucha vida También peleó contra Whis O sea, hizo lo que pudo Pobre Granola, amigo Lo dio todo Por cierto Ustedes bancan Que en el Xenoverse Esté Whis y Vados Suena re estúpido Lo que estoy diciendo Pero viste que son personajes Así que son neutros Y que generalmente no pelean Es como que en otros videojuegos No están Pero ahí los colocaron ¿Ustedes qué les parece? ¿Les gusta eso? ¿O prefieren que personajes Así como Ángeles Y demás no estén? Vamos a ver Decíselo al Dragon Ball Heroes Que agregan todo Básicamente Hasta Se nos ama Está Bien Poder echar No ¿Cuánto necesito? Necesito Máximo poder Es que si tuviera a Black Goku Sería God, amigo Qué mal, qué mal No pasa nada Se llama ahí Va a ser que Black Goku Lo tengo de skin en el Fortnite Que encima hace poco Lo sacó a la temporada No la jugué La empecé a jugar Y ya no llego Ni en pedo Nivel 200 Por tema de tiempo Pero creo que llego A sacar los dos skins De doradas que necesito Vamos a ver Yo estuve probando Un poquito el competitivo De Fortnite Sin construcción Obviamente Vamos a ver Bien Listo, dale Lo tengo Vamos Yo no sé como digo Me interesa bastante Tenía que Investir un poquito Lo técnico En cuanto a lo competitivo De Fortnite Pero no sé Me interesa la verdad Bien Dale Dejamos hablar otro videojuego Concentrémonos Lo tengo Lo tengo Bien, bien, bien Listo, listo Le quedan tres Zamasu Goku Shiro me da miedo Amigo Pasamos así Acá sí creo que Me combina el Android Igual tengo una forma Ah, de mira Sí, sí, lo tengo Lo tengo, dale Sigo golpeando ahí Perfecto Es curioso que Esa fusión Es básicamente La mía con Zamasu Vamos a hacer un cambio Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo que hacer así Creo que lo hice mal, ¿no? Decime que funciona Decime que funciona Ah, ojo Tengo, bien Tengo tracking Tengo tracking Me sirve Así como hacerlo Tracking Rollo de infierno Nada, amigo Me esquivo Simplemente hizo un salto para atrás Y con eso le bastó Para evitar que le conectara A mi acometida Uy, uy Ah, no es cierto No puedo cargar A ver, son un video, amigo 600 videos, amigo No sabe que los androides no cargan Nada, nada, nada Estoy trolleando Estoy trolleando Hay un momento en el que me confío Y sale todo mal, amigo Tengo cosas de Vegeta Bien Defensa Dale, 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 dale Bien Vamos ahí Creo que le puedo ganar a este Si me la juego Es que nada Tengo muy poca vida Si no hago una combinación Con Tarles Tarles y Android 16 Tremenda combinación La mía Igual capaz que Tarles Tiene las técnicas No sé si tendré Mi transformación De Heroes Pero no tengo las técnicas Cambiadas Sí, las tiene cambiadas Perfecto Decime que está chetado No, no Uf Lo tengo complicado Igual de momento estoy contento Porque no se está cortando La grabación Pasa que probé una cosita Que básicamente No sé si era por esto Pero en el segundo monitor Lo apagué Y saqué todo Lo que estaba ahí Así que solo veo la pantalla jugando Antes tenía un ojo Viendo el segundo monitor Y otro jugando No, mentira Pero era corte Uy, uy, cuidado Bien Pero no sé Yo tuve como el presentimiento De que eso provocaba Que se crasheaba Así que no sé De momento va bien Puede ser que sea por eso Aunque lo hacen muy random Eso, amigo A veces lo hacen Otra veces no Cuidado Hacemos Uy Uy, uy Iba a todas Bien, con eso se Se sepultó No se sepultó No se Bueno, le hizo mal Porque básicamente Se quiso acercar a mí Y yo uso la onda explosiva Bien, seguimos Uf Que buena combinación igual Si yo ganar Contarles La 2 de 16 Era God, amigo Y una reventaja Porque después tengo que pelear Todo contra el Go-Kiren O algo así Defensa Dale, dale Aguantados, papá Tranca, tranca, tranca Ustedes confían en Medusin Ustedes confían en el conductor De la Meduneta Si Yo sé que al menos Hay una persona confiando en mí Puedo ganar, amigo Puedo ganar Total, no estamos en una ISO Dragon Ball Bien Vamos ahí Perfecto Eh, onda explosiva Técnica Subiendo a explosiva Propiamente A ver mi segunda habilidad Tendré en agradecimiento o no Poder máximo Es decir, pero Eh, el oponente puede interrumpir No te levantes Bien, bien Uy, se cheta Eh, a ver Defensa Bien, bien Tengo que hacer un cambio Tarles Relevo Corte WWE Cuando hacían esa pelea de equipo Y tenés que tocar la mano al otro Eh, cuidado No, me salió la evasión Me salió la evasión No, no, no Eh, pesa Pesa la Peso, boludo Pesa, pesa Pesa bastante Me siga a ir en la otra Zabazo Nah, amigo Si mis pesadillas con Zabazo No era suficiente Tiene que tener otro O sea, tenemos La veneta de Goku y de Vegeta Nah, 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 amigo Qué sad Qué sad borrar eso, amigo Eh, a ver Nah, perdí una banda Una banda de vida Esa evasión Me cambió todo Vamos a ver Onda de poder máximo Bien, y... Dale Confiamos Contra Barcelona Igual la pelearon bien No quiero decir que van a perder todavía Pero... La pelearon bastante piola Tarles y el Android de 16 No me salió nada Sí, ahora, amigo Nada, soy un desastre El peor jugador de todo el beta 3 de la historia Me presento No, encima después me quedan Dos contra tres, amigo Eh, aguantá Decime que la técnica No me derrota, no Pero ese cheta Hace cambio, ¿no? Ey, yo estoy regalado acá No pasa nada Defiendo Bueno, me cheto Nah, nah Nah, es que igual Nah, igual ha tardado mucho Tardado mucho en... En chetarse, dale Focus, focus, focus A ver A ver, a ver, a ver Que no, 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 no Es tuyo Dale No, que mal que la hice Tengo... Ah, tengo sentido salvaje No, pego una... Nah, pego una banda Contra, listo Nah, estoy trayendo con la evasión, amigo Es que la velocidad de los... De los golpes... Nah, encima tienes eso Que con dos ochenta No, 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 no No, amigo Dora para recuperarte, granola Nah, forro No pasa esto, granola Te cagaste a tropa Con un... Wizard no te recuperaste Se tardó, dora en recuperar, amigo Si no me recuperaba Defensa y ya está Eh, nah, tiene que pelear Black, nah, amigo ¿Qué onda? Dale, boludo ¿Quién? ¿Qué pega, boludo? Es que pega una banda Está re... Está re loco, boludo Empezó a golpear a la... De vista, lo tengo un poco De poder a máximo Puedo aguantar Y puedo darle tiempo a... A Black Beta Dale, dale Es que no le pegó nada, amigo Se entiende, se entiende Shiren es bastante poderoso Nah, amigo No puede ser Nah, tiene esas o... ¿Qué? ¿Se cheta todo el rato? No Tiene el horno ¿No te levantes? Amigo, nah Soy, a ver Nah, soy por el jugador, amigo Es que, amigo No puede ser Me lanza Tardo dos horas a recuperarme Quiero, no me quiero recuperar Se recupera el toque Nah, qué troll, amigo No me la conté, guacho Dale, no Cerra el horno, Medusin Juega bien, juega bien, dale Deja romper la bola, Medusin Dale No cerrate, papá Nah, dale, amigo De momento no te voliste El más pro de todo el BT3, amigo Nah, nah, no puede ser Dale, Medusin 600 videos, guacho No puedes... No sabes jugar Una evasión, hermano Te pido Dale Bien Y una evasión Nah, no le bajo nada, guacho Eh, bueno Me cheto ahí Encima me cuesta 3, amigo No, pesa, pesa Pesa las evasiones Pesan las evasiones Nah, no puede ser, amigo Es que Dale, lanzar la ulti Destrucción de la humanidad Por lo menos una buena La gigante de energía Que nunca falla Bien Es que no tengo Te voy a ya que desechete Bien, por lo menos Los puntos de poder No la cargan rápido Barritas verdes, por favor Barritas verdes Encima yo no tengo aquí, amigo Pero tengo onda explosivas Es un MLE Me viene bastante bien Y ahora sí hago las evasiones Bien, bien, nada Bajo un cambio, bajo un cambio Perdón, gente Es que me da bronca, amigo Porque el granola Quiero que se recupere 2 horas Cuando uno se tenía que levantar Y quedarse en el suelo Recuperándose Se recupera el toque Qué troll, amigo Bien Barritas verdes, por favor Barritas verdes Pasamos por abajo Troleo ahí Para que no No se preme mi siguiente combo Bien Me conviene que se aleje Así me cheto Vamos No, no Cargo al máximo Cargo al máximo No rinde Chetarse acá Buena, buena Es que tiene una animación Que dura 2 horas, amigo Si querés poner una animación Que se siente Y que de piratas en el aire, boludo Para que esto tarde 2 horas Bien Vamos Igual me gusta mucho el traje De este Black Eh, Vegeta No te levantes No te levantes Por favor, no me tolen de vuelta Dale Chata Una vez más Lo malo es que la técnica Cuesta 5, amigo Si no Bien, barritas verdes Observación Bien, bien, bien Pásame que voy observando A la oponente Y sabía que era el momento perfecto Para defenderme Bien Tenemos que seguir así, amigos Y si puedo perder aquí, mejor Es que si me alejo Y cargo La se puede aprovechar A chetarse En cambio Si estoy Encima de él Comiendo todo el rato No va a poder hacer nada Dale, dale No, no Nada, es que saca una ¿Por qué saca tanto, amigo? ¿Qué pega, boludo? ¿Qué pega? ¿Vamos? Imagina que se corta la grabación Era como para trolear más Bien Es que no me da tiempo Para cargar, como dije Si yo cargo Me la juego Que la CPU Se va a chetar Y dice Nada, lo dije Acá me tengo que alejar, amigo Alejate, por favor Estirando de la espalda Eso no me gusta Eso no me gusta Porque la CPU Puede conectar la técnica Golpea el aire, por favor Bien Anda explosiva Defensa Es que estoy cago en las patas, amigo No sé qué hacer No la puedo combiar No puedo hacer nada Tiene armor Se la va a poder al máximo Por favor Bien, puedo seguir combiando Dale, listo, listo, listo Consuelo a Laura Para que se me lague todo No, no hay problema Que pretenda salud No me gusta, amigo Después me queda de Migra El Sabansu Que no, amigo Cheitarme con tres puntos Me pesa Pesa bastante Bueno, me la juego Tiene que impactar, amigo No, cómo me meto Con un golpe, amigo Sí, ya pensé que iba a hacer choque Me preparé Para apretar el círculo Y hacer choque Bien, vamos Nada, es que el cine Va con todo, amigo No se detiene en ningún momento Bueno, prefiero que sea así A que se chete Pasa que cuando se chete al loco Bien, destruye su final Me cuesta dos Me sirve Pasa que el loco Es como que ¿Cómo se dice? Nada, es un Está receado de la cabeza Me viene Quiere ganar Básicamente Bien, dale, dale, dale Un combito más Un combito más Dale, dale Por favor, por favor Y Uh, gente No, la pasé mal La pasé mal Dale, dale Se sigue, se sigue Se sigue Es que Tengo que jugarla bien Tengo que jugarla bien Tengo que jugarla bien A ver Es que ahí migra Listo, ¿no es? Como dije Hay que absorber al oponente Yo a veces comento Cuento mi vida Nadie se entera de nada Pero ahora Tengo que estar focused Bien, aprovecho Ya que los puntos de poder Ya no han límite Por lo tanto me quedan Dos de explosiva La subida de energía Combino ahí La sepú Como lo estaba golpeando Por atrás Tengo que utilizar el L1 Uh, uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Después necesito jugar Un, no sé Un jueguito No sé El El buscar minas, amigo Algo que No, ese es muy cerrado Algo Un juego de cocina, amigo Porque esto me está poniendo El ritmo cardíaco A más de 8000 Vamos Perfecto Vamos, bien Nada Evasiones Medio sin evasiones Dale, dale Después de esto me pongo A practicar evasión, amigo No puede ser que esté fallando con eso No puede ser que esté fallando con eso, amigo Pesa Pesa todo, pesa todo Estrello final Dale, queda uno, queda uno La subo mierda La subo mierda Vamos, gente Estoy dejando ya mismo su like en este video Vamos No sé por qué me quería dejar Listo Esta es la clave, amigo Esta es la clave, guacho Golpear todo el rato Golpear todo el rato Hacemos sí Y me echo que tengo que derrotarlo Lo tengo que derrotar Voy a combatir el CPU Casi me das vuelta a la tortilla Pero este es el MVP El Goat Estás con el Goat peleando Tremendo este Vegeta, amigo Tremendo este Vegeta Bien peleado, bien peleado Pero Adios Se los he defendido Bueno, un golpe y ya está No, deténlo No, no, no Para, para Decime que no te lo traigo Decime que no te lo traigo con esto Es que quiero derrotar al oponente No, no, aguanta, aguanta Sí, sí, tengo salud Tengo salud Muy jugado, pero Me quiero derrotar Con la cometida Con la cometida Con la cometida Carga rápido encima Espera el aire Listo, adiós Me has decepcionado Tu plan no sirvió para nada ¿Qué pelea tan aburrida es esta? Vegeta diciendo que está re aburrida la pelea Y yo ahí tiraron el piso Casi convulsionando Del miedo que tenía Pero bueno gente Este fue el que peleé hoy Espero que les haya gustado Literalmente El efecto Maniposa Fue que antes de grabar Estuve peleando un poco En esta ISO Y creo que me dio la clave para ganar Literal O sea Porque viste Yo a la hora de grabar En otros gameplays anteriores Literalmente No hacía nada Agarraba para grabar Y la primera vez que jugaba En cambio ahora Como que estuve jugando un poco Calentó un poco Para jugar bien Y creo que me Creo que tuvo bastante peso A la hora de Todo pesado Viste Repesado con eso Bueno bueno gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden de verdad Dejar su poder Si no me dio like Para más Aleatoriamente desastroso Me meteré en la ISO Más zarpadas Más chetadas Personas que comparan Las adaptativas Así que hacemos esto Más interesante Recuerden también Suscribirse al canal Son todos completamente bienvenidos Seguidme en mi Instagram Que está en la descripción Y también pueden apoyarte De una manera especial Una manera Que bueno No es obligatoria Lo puede hacer cada uno Que es el super chat Es decir Una mini detonación De tu mensaje se destaca Literalmente me podés bardear Y yo tengo que darte like Al corazón Una forma bastante buena De hacerme quedar mal Así que bueno Prefiero Bueno ya fue Si quieren hacer lo que lo hagan Y eso fue todo por mi parte Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Bendiciones Y adiós Parece que descubrí una forma Para que no se me corte la grabación Básicamente que usar una sola pantalla Y con eso Va God Igual Estaría genial poder resolverlo Ya que en otra pantalla Tenía el audio Y podía controlar un par de cosas Ni siquiera sé cuánto dura este video La verdad Amo el Tekashi 3 O sea estos momentos Que tengo el corazón a mil Pero lo valen completamente Por cierto gente Me olvidé de mostrar la dificultad Pero tremenda pelea Me dio la CPU Con tantas contras Así que creo que no hace falta Demostrar que estaba en extremo Pero bueno Confían en mi palabra Porque Muy fácil O menos la CPU No más Hacia todo ese combate Dale Me dio sim 600 videos Guacho No puedes No sabes jugar Número Ase The Un Dos